Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y ser bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver un poco y hablar también de cómo es el late game y el mid game de Imperator Rome, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí de fondo es la pantalla que aparece cuando terminamos la partida, pone el mayor imperio de nuestra historia, ¿no? Y es una partida que terminé con Macedonia, ¿vale? Los que tengáis, perdón, es una partida que terminé con Epiro, no es la partida que estáis viendo subida, ¿vale? Ese fue mi segunda partida. Tengo que decir que esta fue mi primera partida con el juego, ¿vale? Sin haber jugado al tutorial ni nada. Y quizá es obviamente por estar informado de cómo trabaja el juego, cómo son sus mecánicas, su funcionamiento, etc. Pero no me resultó especialmente complicado llegar al final, ¿vale? No tuve ninguna guerra civil, no tuve, no sé, ninguna rebelión gorda, salvo algunos rebeldes, etc. Así que en ese sentido, deciros que quizá también están jugando con una monarquía, que quizá es más sencillo. No sé, veremos, ¿no? Obviamente es pronto para juzgar y hasta el día 25 no vais a poder ver mi review ni la de nadie. Pero bueno, es un poco a nivel de primeras impresiones o también para que veáis un poco cómo es mi percepción sobre el mid y el late game del juego, ¿vale? Esas fases medias y finales de la partida, que son las que más dudas ofrecían, ¿no? Si se ha divertido el juego, si hay algo que hacer, si realmente simplemente conquistar. Así que bueno, vamos a intentar verlo un poco, ¿vale? Y por el pueblo macedonio debería ser loado por los dioses, ya que construyó un imperio que supera incluso al de Alejandro, ¿vale? En estos 277 días intenté reconstruir el imperio de Alejandro, sin éxito, ¿vale? 277 días, he dicho, no, 277 años, que son los que dura Imperator Rome. Intenté reconstruir el imperio de Alejandro, pero no lo logré, ¿vale? La historia nos recordará no solo como conquistadores, sino como quienes llevaron la civilización y la verdad a todos los rincones del mundo. Y nos da la opción de salir al escritorio, volver al menú o continuar como observador, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y aquí tenéis un poco lo que era mi partida con Épiro, ya digo, con Épiro, que comienza siendo esta provincia de aquí, la provincia de Épiro. Ni siquiera la tienes entera, ¿vale? Cuando empiezas, los que estéis viendo la partida, lo sabréis. Y bueno, básicamente llegué a ser esto como Macedonia, ¿vale? Un poco, yo qué sé, un poco el imperio otomano un poco pocho, ¿vale? Me quedaban muchos países de conquistar, por aquí que se me quedaron, porque como sabéis hay que hacer, bueno, me deja abrir diplomacia, ¿vale? Pero hay que hacer reclamación por una región y es un montonazo de poder de oratoria. Si quieres conquistar solo a los países pequeños y al final te tenías que esperar a declarar una suerte de guerra en la que entrasen todos y llevártelos, es un poco lo que había que hacer. Está invadiendo Armenia y creo que Egipto, ¿vale? Básicamente, porque la ciudad de Amon, que está aquí, te la piden para reformar el imperio de Alejandro. Pero como veis, el 18 de febrero del 727 todavía me quedaba bastante por conquistar, ¿vale? Me quedaba básicamente este cacho de Egipto, me quedaba toda Persia y parte de la India, ¿vale? Creo que te piden alguna ciudad por aquí arriba, no sabéis, Alexandria ni Caya, por ejemplo, esa te la piden 100% para restaurar el imperio de Alejandro. Entonces, esto me lleva a pensar dos cosas, ¿vale? Que si empezamos una partida con un país pequeño, va a ser muy complicado hacer grandes logros, conquista mundial, conquistar todos los recursos de un tipo, etc. Va a haber que empezar con un país grande, pues como Frigia, Egipto o el mismo imperio Seleucidao. Incluso Cartago, Roma incluso empieza más pequeñita, yo pienso. Seguramente para reformar el imperio de Alejandro, para sacar ese logro 100% haya que empezar con Frigia, con Macedonia, como mucho, ¿vale? Macedonia que empieza bastante más fuerte, tiene al menos dos regiones, creo que tiene Macedonia superior. No, tiene incluso más, tendrá tres o cuatro regiones al principio de la partida, tres o cuatro provincias. Y así con el piro, ya habéis visto que he sido capaz de doblegar a Frigia, de partirle la cara a Macedonia y eventualmente puede estar ganando a Egipto, ¿no? Y bueno, ¿a qué me dediqué durante esta partida? Pues básicamente llega un punto en el que si eres muy grande como país, literalmente a lo que te dedicas es a esperar a que se te regenere el manpower y a esperar a tener poder suficiente para hacer reclamaciones y que esté de baja en la expansión agresiva. Al final, bajo mi punto de vista, el único límite que tienes como jugador es la expansión agresiva. Y la expansión agresiva tampoco es que te limite tanto, ¿vale? La expansión agresiva al final lo que hacía era encarecerte todos los costes de poder. Es decir, pues por ejemplo la economía a la hora de convertir dinero en poderes, subir la estabilidad, convocar augurios... Es decir, todo lo que te cueste poderes monárquicos por culpa de la expansión agresiva. Cuando está por encima de 50 se empezaban a encarecer un montón y eso era el único límite que tenía porque al final para hacer reclamación podías tener que llegar a pagar 300 de poder de oratoria solo por una simple región, ¿no? Entonces, básicamente el midgame está más limitado por el manpower, obviamente. Pero bueno, tú también tienes que pensar que hay un momento en el que unificas, por así decirlo, gran parte de tu cultura. Bueno, veis aquí un poco lo que conseguí convertir a la cultura macedonia y a la religión helénica. Que obviamente, pues no avanzamos mucho. Pero bueno, como digo, está limitado por el manpower también. Pero también llega un momento en el que tienes mucha de tu cultura, está bajo tu poder. Creo que tenía Sicilia también yo, ahora que lo pienso. No, no en esta partida. Y eso, estás limitado por eso, por el manpower. Pero también conforme avanza la partida llega un punto en el que dejas de estarlo, ¿vale? Creo, es que nos puede enseñar la partida por desgracia, me temo. Tengo aquí un autosave, pero sea de otra cosa probablemente. Entonces, no te dejaban, o sea, ya estaba sacando yo como 4.000 de manpower al mes, ¿vale? O sea, llega un punto que te empieza a dar igual, ¿vale? Tenía 3 millones acumulados o algo así de hombres. ¿Y qué pasa? Que es que además tu economía es cada vez más potente, ¿vale? Hasta el punto de estar generando, no sé si del orden de 600 monedas al mes por ingresos de comercio y otras 700 por ingresos por impuestos. Quiero decir que estás sacando un montón de pasta, ¿vale? Yo creo que acabé con 47.000 ducados o monedas de oro acumuladas, lo cual te venías a la macroproducción y empezabas a hacer edificios a saco. De hecho, lo que hice sin querer, queriendo hacer campos de entrenamiento, que son estos de aquí, me puse sin querer a hacer un montonazo de fortalezas. Y por eso toda esta región está apretada de fortalezas, como estáis viendo aquí. Y creo que por aquí arriba también lo tenía bastante... bueno, no. Había varias regiones por ahí que las tenía apretadas de fortalezas, aquí. Porque me confundí. Y en vez de hacer campos de entrenamiento hice fortalezas. Y las fortalezas son caras de cojones de mantener. ¿Qué pasó? Que dije, ostras, he hecho un montón de fortalezas sin querer, voy a cancelarlas y luego digo... Buah, qué pereza ponerme a cancelar como 300 fortalezas, no es coña. Entonces paso, ¿vale? Y digo, esto va a ser un revés durísimo a mi economía. Pero, ¿qué pasa? Que vas tan chetado ya, que es que te la suda, tío. Y acabé con todas estas fortalezas, que digo, insisto, son caras de cojones de mantener. Acabé con todas estas y las mantenía sin demasiado problema, porque es que me la suda. Entonces tú llegas a un punto en el que el dinero te la sobra. Te sobra el dinero por todas partes. Te sobra manpower por todas partes. ¿Y qué haces? Eh... Hay zonas con un desgaste que flipas, ¿vale? Que tienes que conquistar. Entonces tú tienes mercenarios disponibles. Y tienes también tropas que se están quedando sin hombres, porque básicamente, pese a que tú tengas manpower mientras se refuerza... El otro tío, por ejemplo, yo haciéndole la guerra de Egipto, el tío empezaba a reclutar mercenarios y me partía la cara, porque mis ejércitos se tenían que regenerar en zona de desierto y no les daba tiempo, ¿vale? Y él me venía con mercenarios, yo qué sé, con 71k de mercenarios, con 140.000 hombres, lo que sea, y me partía la cara. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a reclutar mercenarios. Y al final llegó un punto que mi ejército eran literalmente mercenarios, ¿vale? Básicamente, todas las unidades que veis por aquí con banderas de Macedonia, estas creo eran mías también. Lo que pasa es que ahora estamos en observador. De hecho, creo que puedo continuar la partida, ¿vale? Pero obviamente, pues no lo voy a hacer. Vale, la partida está oficialmente terminada. O sea, no puedo jugar, ¿vale? Quizá en single player se pueda. Bueno, básicamente, todas mis tropas que veis por aquí es que son literalmente mercenarios y no perdía dinero. O sea, yo acababa teniendo, pues, no sé, 50 mercenarios contratados. Una locura. Y seguías yendo bien de pasta. Y mirad, Pela, la cantidad de esclavos que llega a tener. 1061 esclavos. Imaginaos la de pasta que está dando esto. 141 ingresos solo en Pela, ¿vale? Solo en la ciudad de Pela. Bueno, miento, esto es la provincia entera. Solo en la provincia entera de Macedonia. 141 ingresos, ¿no? O sea, algo bastante bestia. Como digo, obviamente, esto es al final de la partida. Es entendible y normal que esté roto, ¿vale? Es lo suyo, es como debería ser. Lo que sí que me da a pensar que quizá el single player es sencillo, ¿vale? No me ha parecido complicado. Como digo, esta ha sido mi primera partida. Me he enfrentado a los más grandes que hay en el juego. En mi primera partida, que son Frigia, el Imperio Selúcia y Egipto. Y bueno, los que no petan, pues los pillas desprevenidos. O llega un punto que simplemente tienes aliados y eres superior. Lo que sea, ¿vale? Obviamente, siempre teniendo cierto cuidado en la hora de declarar guerras. Vigilando el manpower. No sé, jugando con cierta cabeza, ¿no? No digo que me he hecho aquí el partidón. Obviamente, seguramente me habría dado tiempo a conquistar mucho más. Porque hay guerras que las alargan un montón. Por dejar simplemente a la inteligencia artificial jugar. ¿Vale? Y luego también hubo momentos, sobre todo al principio de la partida. En el que yo no abusaba de la expansión agresiva, ¿vale? Casi nunca tuve una expansión agresiva muy alta. Si hubiera estado siempre intentando estar en torno a 50. Pues venga, ahora puedo conquistar un poquito más, no sé qué. Pero aquí arriba me podría haber expandido mucho más. Estos tipos, si no hubiera sido por perecer gastarme poder de oratoria, todo esto estaría conquistado. Pero bueno, aquí ya veis que es que estaba... Esto no sé si son míos, ¿vale? Pero me estaba enfrentando a Armenia, que era más o menos poderoso. Y Egipto a la vez. Pero bueno, ya les había derrotado en una guerra grande, ¿no? Egipto también se había dividido en un país que era Sinaí central. Y bueno, para quien tenga dudas, que esto es Iron Man, como digo. O sea, que... Yo qué sé. Como digo, no es que haya hecho chetos ni nada. Y bueno, también me ha decepcionado un poco que... O sea, se han ido creando potencias, como estáis viendo en otros países, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí a los Lugy, a los Belgias y a los Trinobantes. Se pusieron muy tochos. Luego Insubria estuvo súper tocha en Italia, ¿vale? Llegó a tener prácticamente toda Italia. Pero no sé si porque empecé a asesinar a sus líderes, pero acabó petando. O les conquistaron. Luego Roma volvió a salir, pero desapareció. O sea, Roma la conquistaron y volvió a salir. Y Tartesia estuvo súper tocha también en la península ibérica. Cartago no llegó a expandirse mucho. Y poco más, ¿no? Esto es un poco lo que os quería enseñar en esta partida de Imperator Rome, ¿no? Como digo, ¿me ha parecido entretenido el juego? Sí, sí que me ha parecido entretenido el juego. Creo que a nivel de mecánicas internas, al menos con una monarquía, ¿vale? No es quizá lo más entretenido del mundo para estar en época de paz. Pero siempre te puedes poner a pensar bien tu futuro, tu siguiente paso. Siempre te puedes poner a asesinar a líderes enemigos, etcétera, ¿no? O sea, que hay cosillas que hacer. Pero digo que probablemente una tribu o una república, que son los otros dos tipos de gobierno que hay, sean más entretenidos, ¿vale? Y ahora que, bueno, efectivamente veréis una partida con Macedonia, ¿vale? La partida con Macedonia dura... Perdón, con Epiro. Dura 15 capítulos. La idea con Roma es hacer lo mismo, unos 15 capítulos de partida. Porque al fin y al cabo luego querréis jugar vosotros mismos y llega un punto que creo que no es muy... No tiene mucho sentido seguir con las partidas, ¿vale? Y probablemente empecemos con Egipto pronto o algo en la India que quiero jugar también, ¿vale? Así que en ese sentido, estas son un poco mis primeras impresiones al haber terminado una partida. Pinta bien el juego, sinceramente. Tengo ganas de ver qué piensa el resto de la gente. Dice que llegue el 25 para ya dar nuestra opinión o mi opinión, ¿vale? Al menos sin tapujos, deciros qué pienso. Si me está gustando más, menos o lo que sea el juego, ¿no? En ese sentido, pues, como siempre, animaros a que os esperéis con las reservas. Y nada más. Pasaros por el canal de Xavi. Por cierto, que está subiendo la sucesión que le toca a él. Y, nada, seguir disfrutando de las partidas en el canal. Y muchísimas gracias por el apoyo que ha habido a los vídeos de ayer, ¿vale? El de Roma, sinceramente, no sé cómo responder, tío. Porque os habéis volcado muchísimo, tío. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.